Hola, me llamo Jaime Álvarez Sobreviela, pero la gente me conoce especialmente por mi proyecto Mr. Cut & Friends. Creé Mr. Cut & Friends hace unos 5 años y sin prisa pero sin pausa he ido consolidando mi carrera como character designer. También he trabajado para empresas como Bankia, Movistar y disfruto mucho hablando en festivales como Today at Apple, Pictoplasma, Cutout Fest, Off, entre otros. Busco crecer como diseñador y creativo a través de un lenguaje gráfico reconocible. Empecé creando mis personajes para que transmitan ternura, diversión y felicidad. Ya que era un proyecto en el que iba a pasar muchísimas horas, quería tener el buen rollito de mi lado. Empecé a trabajar con Cinema 4D porque es un programa muy intuitivo. Con poco conocimiento pude crear personajes que conectaron rápidamente con la gente y a partir de ahí pude evolucionar y desarrollar diseños cada vez más complejos. En este curso de Domestika crearemos personajes 3D con el estilo particular de mi mundo. Te mostraré mis técnicas y la forma en que trabajo para que tú te inspires y crees tu propio personaje único y personal. Empezaremos personalizando la interfaz para trabajar de manera más fluida. Veremos los atajos de teclado y continuaremos con el modelado 3D de la calavera. A continuación crearemos el esqueleto para tener el cuerpo y rellenaremos el esqueleto con todo un escenario interno. Gracias al aprendido con el esqueleto podremos comenzar con Domestibot. Lo que haremos es un personaje modelado en 3D en forma T, primero modelando la cabeza, haciendo el vmap, texturizando y a continuación haremos lo mismo con el cuerpo, modelamos y texturizamos. Con este personaje lo exportaremos en OBJ al programa de captura de movimiento llamado Mixamo y ahí le daremos vida. Para regresarlo al programa de 3D y lanzar el render que nos permitirá llevarlo a postproducción y finalmente tener nuestro vídeo listo para subir a redes sociales. Tanto si estás familiarizado con 3D o eres totalmente nuevo, compartiré mis procesos de una manera sencilla para que cualquier principiante pueda seguir el curso sin dificultad. Lo único que necesitas es tener Cinema 4D, After Effects y Photoshop. Este curso va dirigido a aquellos y aquellas que quieran adentrarse en el mundo del 3D mediante la creación de personajes y lo haremos de una manera única y divertida.